¿Qué es el mejor cronista que tenemos aquí en nuestra patria? De leer cosas lindas, de conocer las reglas para escribir correctamente Hay espacio práctico y eso permite que cada uno se confronte con las habilidades que tiene También hay momentos de teoría en los cuales se toman bases Y hay una parte muy bonita y son las anécdotas del profe y eso como que enriquece La posibilidad de exponer los textos frente a todo el grupo También fue muy chévere recibir un insight directo de Alberto Porque eso sí es un tiempo muy valioso que uno no vuelve a tener Las reglas que vimos, los ejercicios que hicimos Nos llevan a pensar que de aquí en adelante podemos escribir mejor y eso se trataba En el mundo de los escritores se maneja mucho ego Entonces uno casi nunca puede entrar por la puerta de atrás que tienen los buenos escritores Afortunadamente Alberto es una persona sencilla Nos muestra esas cartas, nos muestra la forma en que se grabó un texto Lo que más me gustó del taller es que me brindó las herramientas para tener más confianza a la hora de escribir Son lecciones que uno no alcanza a captar en un libro, sino de la voz del propio autor Nos hicimos una forma muy divertida, agradable, no se me volvió a la tarea, no me ha pesado Yo creo que estuvo muy bien el taller, yo salgo muy contento Me encantó, el profesor Alberto Salcedo, maravilloso, inspirador De este taller sale uno con ganas de ponerse a escribir y no parar todos los días ¿Lo recomendarías? Mucho, definitivamente En general me hubiera gustado tener mucho más tiempo, por supuesto, porque fue muy bueno